Entonces, hola hola, aquí estamos de nuevo con otro video, verdad, pues aquí vamos a conversar con el varón, con el catracho, verdad, él nos va a platicar un poco de la historia sobre lo que es la lluvia de peces, entonces me voy a sentar aquí un rato con él, vamos a charlar, mientras él está haciendo su trabajo, mire, él está ilustrando, ese es su trabajo, esa es la forma de ganarse su dinero para su sustento diario, entonces, varón, dígame, cómo es la historia de los peces? En 1969 y 80 cayen en el pantano, es un barrio, pantano, allí está el avión, el Sasa, entonces, allí vamos a recoger nosotros los pescaditos, eran sardinas, ahora hay diferentes peces, bagres, y de todo, cayen ahora por revuelta. Ahora caen grandes? Ha cambiado el sistema del medio ambiente, y que no eso cambiara el medio ambiente, es el hombre. Ajá, entonces, ¿ahora dónde cae ahora? ¿Siempre caen? No, no caen, aquí ya no te caen, caen afuera por los centros poblados, hay caído de allá para allá, pues también, bueno, lo que onda allá, pues de allá para allá. Ok, yo tengo una pregunta, ¿esos peces uno los puede guardar para comerlos después, o al mismo día hay que comerlos? Entonces, con los ojos, usted los puede asalar y los puede comer, hacer la sopa, y por lo que agarre, arrumarse. ¿Son peces vivitos? ¿Cómo? ¿Son peces vivos que caen? Sí, son peces vivos, pero lo que, como la gente se pregunta, ¿verdad? De otros lugares dicen que esos peces se podrán comer y guardar como para tenerlos refrigerados, no les pasa nada, entonces sí se pueden usar para tenerlos como guardados. Sí, sí pueden. ¿Sí se pueden usar después? Sí, aquí por ejemplo, ni los científicos ha podido dar con eso, de la lluvia de peces. Ni los científicos saben por qué sucede eso. No, 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 no saben ni dónde viene. Mucha gente cae de solo porque va a la arborcida, que viene del mar, que viene de acá. No, 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 aquí es de agua dulce. Y es? Hay una laguna, un pozo que es lejos de aquí, y ahí es, de ellos recuerdo que nace de pescado, es mi conocimiento de acá, ahora. Y es pez de agua dulce, nos está diciendo el caballero, ¿verdad? Sí, es pez de agua dulce. ¿Pez de agua dulce? Sí, es pez de agua dulce. ¿Más o menos en qué fecha cree usted que cae eso, o qué mes? Del 12 al 20 de julio, del 12 al 20 de julio, del 2 de junio al 20 de junio, cae. Pero, 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 del 2 de junio, del 2 de junio al 20 de junio está cae. Del 2 de junio dice, al 20 de junio está cae, entonces vamos a tener que venirnos por esa fecha para venir a recoger una puesta. Sí, sí, sí. Pero es variable ahora, ahora es variable que cae en varias partes, ahora no es como hasta que cae en un solo puesta. Ahora hay que averiguarle, ¿no? O sea que ahora hay que, no se sabe dónde va a caer, siempre cae en diferentes pueblos. Sí, en el día de la aldea. O una pregunta, y el año pasado, ¿en qué pueblo cayó? Centro Pueblado. ¿Hale? Centro Pueblado. Centro Pueblado. Centro Pueblado cayó, pero no es seguro que vuelva a caer ahí, ¿verdad? O tal vez. Tal vez, solo lo dio, sabe. Y ha repetido alguna vez, de la que ustedes saben, ha repetido en el mismo lugar. Sí, ha repetido. Antes cae aquí en el centro que lleva antes. Aquí en el centro que lleva antes. Pero siempre fue así en lloro, desde un tiempo por acá, es que esa lluvia de peces, o siempre toda la vida ha caído. Toda la vida ha caído. Es bueno saber eso, mire, me gusta. Es un fenómeno que uno tiene, que tal fecha, está la vida de peces. Sí, entonces, una pregunta. Si ustedes se dan cuenta y están cerca, todo el mundo corre, como que dice, agarrar. Y agarrar y agarrar sus peces. Agarrar y atraer placas de mire, y afregirlo, y afregirlo, y afregirlo, y afregirlo. Bueno, entonces, vamos a mostrarle al caballero. Él también, usted sabe la historia de la lluvia de peces. Mire, él está haciéndose su lustrado de zapatos ahí, y pues él está haciendo su trabajo ahí. Y mire, él está chaineando su zapato, ¿no? Y ahí está la piedra, mire, esa piedra. ¿Esa piedra qué significa? Cuénteme la historia de la piedra. Esa piedra la trajeron de la escuela... Miren la piedra, ¿eh? Miren la piedra, mire. Miren la piedra, mire. Sí, ahí hallaron muchas cosas en aquel tiempo, cuando estaba Don Rafael desde el alcalde. ¿De español, sí? Ahí hallaron tinaíta llenas de cosas, y eso lo hicieron un tercerizo. Cosas valiosas. Entonces, esa piedra la trajeron como una reliquia. Sí, una reliquia. Y esta piedra, los que la hicieron fueron unos mayas. Hace muchos años de los mayas, los mayas fueron los únicos. Entonces, esa es la historia de la piedra también, por eso la tienen ahí, en el centro del parque, ¿verdad? Esa es la historia también de ahí, dice. Santiago Baún también, en el centro del parque. ¿Ese es quien fundó el parque? El parque. ¿Santiago, qué se llama? Santiago Baún. Adonó a esa panca cuando él vino acá, a ser los primeros pineros en el aserradero que él puso aquí, el primer aserradero. Santiago Baún. Ya de un año, ¿ves? Pues déjeme decirle que lo que usted también hace es una reliquia, porque hoy es difícil ver un lustrero que se lustra en zapatos. O la gente trabaja para tenis. Sí, solo tenis, zapatillas, chancletas, sandalias, cosas así. Bueno, yo era una niña también en el parque donde yo vivo también, había muchos lustreros y me recuerdo de eso. Había muchos, hoy no se ve. ¿Cuándo tienes ya? Ahí donde yo soy de La Lima. Siempre hay aquí de Honduras, somos catrachos todos. También, por eso hay otros ahí todos los lustrados, muy luchan, por eso. Pero aquí en La Lima no, y me gusta ver eso, porque yo me recuerdo mucho. Quiero un sonido de lugar para que quede ahí, el estilo de la naturaleza, un sonido de nato, el va a hacer un sonido, dice, por si no escuchamos bien, porque yo ando haciendo la entendida, pero va a ser un sonido de estilo de la naturaleza, dice, vamos a ver. Bueno, ya sabe, ¿verdad? Entonces, comentenos ahí lo que a usted le guste, si le gustó, algo que usted oiga, dice este varón, si alguien conoce aquí y estuvo por estos lados, entonces, mire, el varón nos hizo ahí el sonido de estilo, la naturaleza, estilo Tarzán. Un sonido que no es cualquiera que lo hace, un sonido que no es cualquiera que lo hace, mire, es cierto, porque yo no me atrevo. Hay montones de sonidos que tengo, pero. Está bien, está bien, muchas gracias por, por, por. Para que escuchen ahí todo lo que es un sonido como cuando se firmaba Tarzán en las películas. Ajá, sí, miren, entonces, el varón tiene muchos dones ahí, el don de lustrar, de dejar los zapatos muy brillantes, miren, ya ese zapato ya va a estar, ya. El famoso lecherito. El famoso lecherito, oiganme. Conocido por todo, todo, a nivel nacional de aquí. Otra pregunta, ¿cuánto vale un lustrado de zapatos, así como lo está haciendo el caballero? ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Cuánto vale un lustrado de zapatos, así como lo está haciendo el caballero? En el apartado, bueno, otro, depende, ¿eh? Otro, pero los normales son 20 lempiras. ¿Por los normales son 20 lempiras? Sí, 20 lempiras, pero. Sí, 20 lempiras, y nada más. Sí, lástima, que no, si no le hubiera dicho que me lustraba a los míos. Sí, no lo sostiene, 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 no lo sostiene. Muy carismática, eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Compartir con los catrachos. Me gusta este parque, me gusta la fibra de las personas, son muy alegres, es muy bonito eso. Entonces, miren ahí, ya saben, ¿verdad? Coméntenos ahí nuestros videos, ¿verdad? Si les gustó algo de aquí, ¿verdad? Está muy bonito el parque de lloro, miren. Ahí es el palacio municipal. Sí, entonces, ya... Parque de Quesada, miren, parque. ¿Cómo se llama? Parque de Quesada. Parque de Quesada. Sí, Parque de Quesada. Parque de Quesada se llama, dice el caballero, miren. Parque de Quesada. Parque de Quesada, bueno, entonces ya saben, les dejo la historia de la piedra, la historia de la lluvia de peces, que me contó el catracho aquí. Y pues hay muchas historias aquí, y yo sé que se saben más ellos. Ahí hay historias, justamente, de Santiago. Ah, sí. ¿Cuál es la historia de Santiago, cuénteme? ¿Cuál? Es que, esta historia es bien, es bien, ¿cómo se dice? Santiago no era de lloro, era de, era de, era de, era de, era de, de Ocon. La vida de Ocon, era de aquí. Entonces, cuando querían llevarlo de aquí, de, 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 de lloro para allá, no pudieron. Entonces, Santiago, ¿qué hacía? ¿Qué era? Él se crecía. ¿Él? Crecio, sé que nunca lo sacaron. Él, 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 él. O sea, tú sabes que lo sacaron de la iglesia, y cuando lo van a sacar de la cifra muy grande, y entonces, pegaba arriba, y no pudo pasar. O sea, que la historia de Santiago es que era un varón que siempre crecía y crecía. Sí. Lo querían meter a la iglesia, o lo querían sacar. Lo querían sacarlo, para llevarlo para Ocon. Se sacaron, a ver, él, él, salió bien, pero le dieron para Ocon. Más, lo querían sacar de adentro de la iglesia. O sea, de la iglesia. Yo pensé que era que querían meterlo. O sea, salió de la iglesia, pero no podían sacarlo por ese, porque él crecía. Pero al final, ¿cómo hicieron para sacarlo? Porque lo tuvieron que sacar. No, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí lo dieron. Ahí está, aquí quedó, Ocon. De veras. Es lo que viene, es lo que viene para Ocon, porque Ocon era él. Este, lo sacaron de aquí, lo traen para acá. Siempre lo visitaba. Y a la hora, no puede sacarlo. Quedó, quedó aquí en Ocon. Pero eso es una estatua. ¿Eh? Estatua. Sí, sí, estatua. Sí, estatua. Entonces, pero ese estatua siempre crecía. Siempre crecía, sí, que extraño. Que extraño, ¿eh? Está extraña esa historia. Y eso, ningún científico tampoco pudo saber por qué. Nadie, nadie. Nadie. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otra, otra historia del canto misionero. También, o de toda la grande, ¿no? Es que lloro. Esa fue, esa fue que fundó, fundó muchas cosas aquí. Sí, no sé. Él ayudó a los poros indígenas. A arreglar sus papeles para que nadie le quitaran las piernas. Bueno, miren, entonces aquí hay muchas historias de toparones, ¿verdad? Es bonito andar conociendo, es bonito andar aprendiendo. Y el que está en la iglesia, en la catedral, sí, ya la vi. Está de medio cuerpo, con camisa negra, ¿verdad? Era un misionero que sabía muchas cosas, era un poco sabio. Así más o menos. Era como sabio él, entonces, era muy inteligente. Bueno, entonces, hasta un próximo video y que Dios me los bendiga, ¿verdad? Gracias. Gracias.